Oye Josuía Oye muchachos manobreros, no olviden amoralito Oye muchachos manobreros, no olviden amoralito Porque yo después de muerto, ay con amor, corretosito Porque yo después de muerto, ay con amor, corretosito Oye Josuía Oye Josuía Apriétate los tornillos, compañeras Oye Josuía Oye Josuía Oye Josuía Oye Josuía Oye Josuía Si la primavera buena, yo te doy mucha alegría Porque veo pintar la huella, hombre del amor, edita mía Porque veo pintar la huella, hombre del amor, edita mía Oye Josuía Oye Josuía Oye Josuía